Puedo decir, hablas Oye Ya me eché tu colección ¿Tienes miedo que usted se te caiga encima? Si, tengo chulo ¿Cómo están gente? Ya llegó Mario Kart Live Seat Home Seat ¿De qué se trata esto? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De un diván? ¿Por eso? ¿De qué? Pues de los juegos Bueno, entonces No, tú tenías una pregunta, tú vas a llevar hoy Ah, bueno Mi pregunta Un poco Hay mucho aire, así como ve Pues mira dónde lo tienes ¿Dónde se pone entonces? Tienes como 35 centímetros más De lo que acostumbras ¿Dónde se pone? Aquí, fíjense, el lente lo tienen aquí Y todavía baja más, 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 más y más Y fíjense dónde llega mi codo, ahí es donde llegaba el lente Bueno, a ver, acomódalo, a ver, acomódalo tú En vivo, así En vivo ¿En vivo? A lo bestia A lo bestia Bestia ¿Por qué estás haciendo todo eso? Porque así lo hicimos la otra vez Claro que no Sí, pones de aquí Y lo estuvimos haciendo así Bestia ¿Estás? ¿Tormenta? ¿Gepardo? ¿Gepardo? Bueno, Wolverine Está todo chueco eso Y se me hace que quedó muy abajo porque está al revés Se ven mis pantalones rotos Pues están A ver Ok Ah, está buena la toma Eh, sí Ok Ok, ¿qué peces? Oh, shit Cowbacks Te puedo haber dicho más feo Tengo una duda existencial Una Yo tengo muchas Pero dale con la tuya Sobre ti Oh, eso sea Sí Ok Supongamos Es que estábamos hablando ¿Tú crees que el video del Oxxo Del niño clasico ¿Es cierto o es mentira? Ajá ¿Es cierto o es mentira? Mentira ¿Sí es mentira? Claro No pueden trabajar esa edad En el Oxxo Ay Dios Me he visto cosas peores en el Oxxo trabajando Sí, pero no Sí, exacto El Kool-Aid Sí Sí, pero no O sea, sí estaba fabricado Pon tú Pon tú Este Has visto otras cosas Pero no son así de chiquitas Pues he visto muchas cosas Bueno, ya Bueno, ya Perdón Perdón que te haya interrumpido Con algo tan random Bueno Muy Mi duda es la siguiente Es que Ya te lo había platicado Es que tú sí te haces la cara A mí no me sale Sí, esa es la cara Uy A mí no me sale Perdón ya Bueno Entonces Serio, serio Ya te había dicho yo la vez anterior Pero volvió a salir el tema En el video que hicimos Hace ratito ¿Cuál? El que acabamos de hacer ahorita El de Pero para que la gente sepa la referencia Ay, no Champions El Champions Ajá El juego de videojuegos Sí Champions World Class Soccer Y entonces Ya te había dicho yo esto Pero te lo vuelvo a decir Ahora en el divano Te lo vuelvo a repetir Pues ahora se aplica Sí, sí, sí Eh ¿Cuál es el juego que más quieres? Operation Logic Bump Ok Bueno No es el que más quiero Bueno, pero Digamos en la línea Es uno que trae aquí Mi corazoncito Ok Pero sigamos sobre esa línea Ok Entonces yo te decía Que a lo mejor Como no lo has obtenido Tu vacío De ese juego Lo estás llenando Con todo esto No Sigamos Ok Entonces lo estás llenando Con todo esto Ajá Supongamos que ya Llega tu vida Ajá Ya lo tengo Sí Ya no me interesa nada Pero sí me interesa Ya no me interesa nada Ya no me interesa nada Ya no me interesa El día que te deje de interesar Coleccionar videojuegos Ajá Que voy a coleccionar ¿Qué voy a coleccionar? ¿Qué sigue? No No de Le voy a echar más ganas A las películas A los libros No No ¿Qué sigue? Pues mira He tenido etapas Por ejemplo La etapa de Star Wars He tenido etapas La etapa de Star Wars Ahorita ya no coleccioné Star Wars O sea Sí Entonces eso no Sí pero no Algo nuevo Algo que nunca en tu vida Que tú dices Me podría llamar la atención Me llaman la atención los Legos Pero sí tengo una pequeña colección de Legos Sí No, no, no Pero a mí me podrían gustar más Legos O sea Me relaja mucho armar un Lego De hecho el otro día Andaba en una plaza comercial Sandwich En la alberca de hígados Liver es hígado Y pool es alberca Este Y vi unos Unos Lego Fregoncísimos Que estuve tentado a comprármelo No tan caros Mil Como mil quinientos pesos Dije pues gasto eso en un videojuego Mejor me compro un Lego Que me va a durar más tiempo armarlo Y me relaja más que el videojuego Porque el videojuego termina estresándome Y no lo compré ¿Por qué no lo compré? Esa es la pregunta ¿No? Mira, no se ha pasado Como lo que estoy viendo Como que Un zoom No, no No, es que está bien Como que me falta un juego Pero no sé Si me falta un juego Pero pues todos nos quedamos 4, 5 Su regresión Bueno, ya ¿Por qué no lo compré? No me falta un juego De Playstation 5 No No Ni sabes Porque no tengo espacio Donde comprarlo Donde comprarlo Donde ponerlo Era Me llamó la atención La estación espacial Que la venden En la estación internacional Ahí va Pero la cuelgo del techo Sí, no Nomás te falta eso Pero algo que O sea, está bueno Está buena tu respuesta Está chida Pero habría algo que No tengas para nada Pero para nada Que tú digas Oye, esta colección De Está bueno Pues Me llama mucho la atención Tener Banderitas De los países que conozco Siempre me ha dado la atención Y siempre que voy a un país Busco Pero pues como no en todos los países Es fácil encontrar banderas Tu mamá va como Digamos un paso más adelante Va con cucharas Ajá Va con cucharas De cada uno De los nombres que conoce Está bien Pero No, yo quería Yo quería las banderitas Pero cuando he llegado A ir a ciertos países No encuentro banderitas Entonces dije Bueno, a lo mejor Lo que podría hacer Es hacerlas yo Y siempre he estado En ese punto De voy a hacer banderitas De los países que conozco Pero lo resolviste De una manera interesante ¿Cómo? Con las fotos Con las fotos ¿Tú les tomas fotos A las banderas? Ah, sí Bueno, pero no he podido Conseguir banderas Fotos de todas O sea Una cosa que está en mi Instagram El personal No lo sigan Porque no los voy a aceptar En Efrox Es sacar fotos De las banderas Pero no siempre Encuentro banderas En los países Por ejemplo Perú Creo que no tengo Una bandera peruana No me acuerdo Si se tiene No tengo Y bueno De Argentina sí De Uruguay sí De Chile no tengo Este De España sí tengo Pero por ejemplo De Italia No recuerdo Haber sacado una foto De la bandera italiana De Suiza no tengo Pues sí O sea Está padre Pues sí Pero bueno ¿Sabes que te podría decir Fotografías? Porque sí Mi Instagram Está lleno de fotografías De los lugares A los que voy Incluso dentro de la República Hasta el mismo estado Pero donde salgo Tal vez eso pudiera ser Pero no sé Te comentó mi respuesta Está buena ¿Ya lo damos? No No sé Siete minutos No Pues es que Si tú querías hacer un diván Es porque también Querías comentar algo Pero yo tenía esa duda ¿Tú qué coleccionarías? ¿Tú qué coleccionas? Momentos Ya sé Canciones ¿No te consideras coleccionista De algo en específico? Como de llaveros Y de nacimientos Ah carajo Creo que sobre todo De nacimientos Tengo unos muy bonitos Tengo uno En una Cáscara de nuez Yo los conozco Tengo otros Bueno De la Sierra Tarahumara Fue el último Que compramos No No llevo ni diez segundos Seguirte con tus cosas No pero no fue por eso Fue la vida Aburré la vida Y así Ya no quiero aburrirte Y si no coleccionaras eso ¿Qué te gustaría? Porque siento que estaba como Como buba Diciéndole a Forrest Todo lo que puedes decir De camarones Así me sentí Pero Forrest nunca se aburrió No y tú sí No pero Si fueras coleccionar otra cosa ¿Qué te gustaría coleccionar? Yo creo que Libros Libros Porque obviamente Si tengo Obviamente si leo ¿Verdad? Pero me gustaría ¿En serio? Pero me gustaría Más Fíjate que Uno de los grandes problemas De los coleccionistas Y creo que no me dejarán mentir Todos aquellos que coleccionan algo Es el espacio ¿Sí? El espacio Conlleva También Por ejemplo El polvo El polvo es un problema Pero también conlleva Motivarte para coleccionar algo Sí Sí, obvio Entonces Yo creo que Más allá del lujo De la colección Propiamente También Hay una serie de lujos Más allá de simplemente La colección Que es Si de por sí Es un gasto Porque no es una inversión Es un gasto Porque no lo piensas vender Después El problema del espacio O sea Ya llevas otro problema Otro gasto Y luego El gasto del tiempo De tener que acomodar Limpiar Y demás O sea que Es difícil el coleccionismo Y tienes tanta cosa Por cierto Bueno Este video ya pasó Pero los viernes Empezamos un proyecto nuevo Libre de Lupe Aunque estuvo invitada Estuvo invitada Y no quiso asistir Al menos al piloto Que se llama Los coleccionistas ¿Te parece bueno el nombre? Yo digo que es A lo que va Pues sí Pero no hay algo Que se llame allá Seguro Este es un podcast Videopodcast Que se llama Los coleccionistas Hosteado Por Por Pana Collector De Culiacán Saludo hermano Y por Por El horario es un poco complicado Porque va a ser en vivo Ay sí Qué bárbaros Es un poco complicado Viernes a las 11 de la noche Y duró 3 horas Duró 3 horas Sí Yo sé Yo sé Pero por qué ese horario Porque Primera Porque ya es casi sabada Primera porque trabajamos Y yo termino de trabajar Por ahí de las Depende del horario Pero entre las 9 y las 10 8 y 10 Entre las 8 y 10 El me voy a trabajar Ese día Y Pana está en Culiacán Entonces Él es una hora menos Entonces Empezamos a las 10 de la noche Hora de Culiacán Hora del Pacífico Y 11 de la noche Hora del centro Terminaron una O dos Respectivamente Sí Dos y medio Casi O sea Pues este Sí terminamos tarde También era un programa piloto Pero Se supuso buena la plática Y conversando con algunas Personas en el chat Entre las Junior Un saludo hermano Junior Cas Es más Te pedí el link Ya me acordé Y me quedé dormida Esperando el link Ay pero ya sabes Está en el canal De todas maneras ¿Pero en cuál de los dos? En el canal normal En el Netflix En este Este mismo canal Por este Bueno La cosa es que Es un experimento Que queremos también hacer En formato podcast Yo creo que Chance Para cuando están viendo esto Ya existe El feed Para poder escucharlo Solamente escucharlo Pero va a ser grabado Pero va a ser grabado En vivo Así está bien dicho ¿Verdad? Grabado en vivo Sí Adol Así decía Adol Por eso Pero Sí está bien dicho Está bien dicho Sí Grabado en vivo Para que si alguien Quiere interactuar con nosotros Lo haga viernes Once de la noche Hasta que El cuerpo aguante Y Estamos en el episodio Cero 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 Pero bueno Cuando estamos grabando esto Pero seguramente Ya para cuando esté publicado Esto ya veremos En el dos o en el tres Ok Me agrada tu comercial Gracias ¿Algún día vas a aparecer En los coleccionistas? Tal vez Pero un ratito Porque luego hablan mucho Pues sí Es un podcast Son tres horas Pero me refiero al tiempo Tres horas Y nos faltaron muchos temas Que quedaron pendientes Ojo Que no nada más Hablamos de colecciones Sino también hablamos De juegos actuales El Pana Collector Se especializa En Super Nintendo Y tiene unos juegos Bien Gourmet ¿Y tú? Yo le tiro todo Sí Pero Pero lo que más ¿Qué serías? Nintendo Ah ok Nintendo o NES Mi entiendo Sí Ámoslos a lo peor así Los queremos amigos Gracias por escucharnos Y vernos Alvarga Gracias por escucharnos Vernos y querernos Sí Les deseamos un buen Spring Break Feliz Navidad Adiós Adiós Gracias por ver el video